Buenos días, bienvenidos todos a la página de Facebook de la República. Mi nombre es Jeffrey Garza. Ha sido muy especial, hoy tenemos como invitado a Douglas Ortega, él es socio fundador de AMBICS, especializada en servicios de CRM, que toma muchísima, muchísima importancia, escenario de pandemia que vivimos donde la mayoría de los servicios y tiendas tienen que moverse a lo digital. Y mejor dejemos que sea Douglas, que es el experto por todo eso. ¿Cómo estás, Douglas? Bienvenido. Buenos días, buenos días. Bien usted, Jeffrey. Un gusto estar aquí con usted y un saludo a todos los que nos están viendo actualmente. Sí, el gusto es nuestro. Sí, este nombre. Explicando qué es CRM primero, Douglas, porque mucha gente tal vez no está relacionado con el CRM. Explíquenos eso primero. Con lo que es per se, lo que es el término CRM. Bueno, CRM es una herramienta que se encarga de lo que es la gestión de los clientes. Entonces, la herramienta lo que hace es unificar, centralizar todo lo que es, capturan de los clientes en determinado momento, ya sea que le vendió, que es un cliente potencial que obtuvo por medio de una campaña, ya sea correo masivo o algún tipo de evento. Entonces, es un sistema donde toda la información de los clientes se mantiene centralizada para que los ejecutivos de ventas puedan llegar y responder de forma exacta y segura para atender cualquier cliente de la empresa en determinado momento. Entonces, la herramienta se encarga de lo que es la gestión, la gestión de marketing, muy importante hoy en día lo que es la parte de postventas y atención al cliente. Todo se encuentra centralizado para que los administradores de estos sistemas tengan una mayor facilidad de toma de decisiones y puedan identificar los puntos fuertes de la parte de ventas y postventas y cuáles son sus falencias que están teniendo actualmente en la empresa. El CRM de Ambix es diferente. Es un servicio, por decirlo así, hecho a la medida. ¿Cuánto de los servicios que ofrece Ambix en este sentido, Douglas? Correcto, correcto. El CRM nuestro que ofrecemos a nuestros clientes es un sistema 100% personalizable. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema, cuando la empresa llega y adquiere el sistema, la empresa no tiene que moldar su negocio o su proceso de negocio a lo que es la herramienta, sino que la herramienta se amolda el proceso de negocio de cada una de las empresas, porque es 100% personalizable. También es un sistema que nosotros tenemos una base, lo ofrecemos con una base de 10 usuarios. Entonces, no es que vamos a limitar el sistema como hacen muchas empresas que te doy 4 o 5 módulos, cierta cantidad de usuarios. No, el sistema viene con todos los módulos que tiene el sistema, desde lo que es el módulo de campañas, donde envías correos masivos para hacer publicidad, contactos, registro de actividades, reuniones, la parte de oportunidades. Entonces, el sistema viene muy completo y se va a moldar a los requerimientos de la propia empresa. Llámese a nivel de vendedor, requerimiento de hardware. Si la empresa llega y nos dice, mira, yo ocupo un servidor dedicado porque van a estar constantemente en forma recurrente 15, 20, 30 vendedores, entonces le damos un servidor dedicado o un servidor compartido, porque mira, es que somos una pyme y somos 5 usuarios nada más. Entonces, y el rendimiento no se va a ver afectado ya a nivel de usuario final. Lo que es el sistema de la herramienta es muy, muy, muy amigable. Por la misma forma que la personalizamos para que el usuario se sienta cómodo al usarlo. Y nos ha pasado en muchas empresas que, y para nadie es un secreto, muchas empresas lo que hacen es mantener hojas de Excel para mantener. Entonces, ya cuando vienen a implementar una herramienta de este tipo, si es una herramienta muy compleja, el usuario choca. Choca a la hora de ponerle que mira, que tengo que registrar, que tengo que hacer. Eso sucede cuando el sistema no es, no es personalizable, no es amigable y más bien lo que hace es producir una diferencia internamente en el proceso de trabajo. Que eso es lo que nosotros sustanamos y nuestro sistema es todo lo contrario. Douglas, hay algo muy importante creo que para cualquier empresa. Que es, número uno, sumar clientes, atraer clientes nuevos y número dos, mantener los que ya tiene. El CRM a generar nuevos clientes y a fidelizar los que ya tengo. Claro, claro. Por ejemplo, la parte de envío de correo masivo. Llegas y haces campañas y te responden esas campañas por medio de correo. El CRM, todos esos clientes potenciales que vas generando por diferentes canales, llámese envío de correo, eventos, todos los clientes potenciales que llegas, ingresas, centralizas la información de ellos. No los tenés repartidos entre todos los ejecutivos de ventas en hojas de Excel. Entonces, al estar la información centralizada, vas creando una fidelidad que te llama un cliente y te dice, mira, quiero este producto, quiero esto. El vendedor directamente en el sistema captura toda la información del cliente, cómo le gusta que le vendan, cómo le han vendido, qué productos ha comprado, qué precios se le ha brindado a ese cliente, ya sea descuento o cómo le gusta que lo traten al cliente. En sí, eso es lo que le gusta actualmente a un cliente, que llegue, llames o que vayas a la tienda o ahora que todo es digital por ese tema de la pandemia, que sepan, que sea personalizada, que sepan cómo te han tratado el vendedor, llámese Daniel, llámese José, que al final sean empresas, no sea que, mira, es que yo estoy porque es el vendedor. No, en realidad la información es lo más importante de una empresa y la información, la empresa siempre tiene que tenerla como un núcleo. No debería ser solamente de un vendedor o pasan muchas empresas, la información se va con los vendedores y la empresa al final es quien pierde. Entonces el CRM, aparte de ayudar en el proceso de ventas, en todas las etapas de prospectación de los propios vendedores y agilizar los procesos para ellos, que va a ser una ventaja súper grande, enorme, ayuda a fidelizar y a crear un lazo más fuerte entre cliente y empresa y cliente y vendedor. Excelente. Hay una herramienta importante o un jugador importante en el juego del CRM. Todos sabemos que es el principal medio de comunicación, que es la principal red social, que es donde todo el mundo quiere aparecer, que es donde todo el mundo quiere vender. Mi CRM con Facebook. Sí, ya a principios de año nosotros trabajamos en el tema. Como ya sabes, Jeffrey, hoy en día todo se está digitalizando y el CRM no se queda atrás. El CRM hemos trabajado para hacer una integración con Facebook. Hay varios procesos que se aplican en redes sociales para ventas. Uno de ellos es lo que es Facebook for Lead. Ellos, ellos lo que hacen es una integración entre el CRM y Facebook. Nosotros creamos una plataforma que hace esa integración de forma automática. Entonces, hoy en día trae muchas ventajas. Todas las transacciones, publicaciones, todo el marketing que usted haga, que la empresa haga desde el lado de Facebook, la va a ver reflejada en tiempo real. Y ya en tiempo real queda asignado a un vendedor, le puede ejecutar llamadas, puede agilizar el proceso de venta para no perder el interés del cliente que se contactó por Facebook. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta integración? Esta integración, como le mencioné antes, hay un segmento que se llama, son como formularios instantáneos en Facebook. Entonces, las empresas que llegan y hacen publicidad, publicidad paga que eso, digamos, usted maneja un presupuesto hasta de 5 o 10 dólares en adelante por determinado tiempo en Facebook. Entonces, crea la publicidad, un formulario, Facebook ya tiene almacenado todos los datos de los, de los, de sus propios usuarios de Facebook. Entonces, el momento que voy viendo las publicaciones de Facebook, veo la publicidad de una empresa X, un formulario. Entonces, yo le digo, quiero información de ese producto, quiero información de hoteles, de cualquier, cualquier empresa. Entonces, eso automáticamente del lado de Facebook, Facebook lo que hace es hacer un registro. Va creando un reporte con los usuarios en tiempo real, sí, que se van registrando y van pidiendo información de esos productos que usted está, está, está publicitando en la plataforma de ellos. Entonces, ¿cuál es el problema que sucede actualmente con eso? Que al final del día las empresas o el outsourcing que la empresa contrata para este servicio tiene que estar haciendo reportes en hojas de Excel, descargando eso, que lo pasa al final del día, hasta el día siguiente llega la empresa y se comienza a distribuir los clientes que se contactaron. Y esto hasta el día siguiente, que 10, medio día comienzan a trabajar los clientes. Entonces, el interés que un día antes tuvo la empresa, el cliente se va perdiendo. Y eso, eso, eso es un punto muy crítico en una empresa que quiere vender. Y hoy en día, como todo está ahí y tal, se, se ve mal. En realidad no se, no se ve bien. Claro. Esa es una problemática. Y eso para las empresas que lo hacen día a día. Hay empresas que hasta final de semana llegan y te mandan el reporte. Entonces, ¿qué pasa con la integración que nosotros trabajamos y hicimos con el sistema de CRM? Entonces, en tiempo real, lo que es, llega, le das clic y le dice, yo quiero información. En tiempo real, automáticamente el registro se va, se almacena en el reporte de Facebook y va y se almacena en el CRM. De forma automática en tiempo real. Entonces, en cuestión de minutos, ya el ejecutivo de ventas puede comenzar a trabajar ese cliente y ya iba creando una fidelidad, ya iba capturando el cliente potencial y trabajándolo de una forma óptima. Ya se ve mucho más profesional lo que es la etapa de ventas. Y se ve el músculo que ha creado la empresa y lo que, lo que ha invertido para mejorar ese proceso de ventas. Porque es lo más importante. Cuando le estás vendiendo a alguien o tenés un cliente, la atención, el trato que le vendes, es lo más importante. Y la información que la sepas a administrar. Claro. Douglas, entonces déjeme ver si entiendo. Este software de Ambix es que registra absolutamente toda interacción que tenga con tus publicaciones de Facebook. O sea, y también con las conversaciones y toda la actividad de Facebook, este software me la registra. Correcto, correcto. Ahorita en estos momentos, en la parte de Messenger, la estamos trabajando actualmente. La parte de los formularios, publicaciones que no son una parte de Messenger, digamos, todo lo que es pauta directamente de Facebook, la captura en tiempo real. En tiempo real. Eso es muy importante. Hay muchos sistemas que tenés que pagar por este servicio. No cabe más decir que te cobran por registro. En caso nuestro, no. En caso nuestro, usted quiere el CRM y en el mismo paquete del CRM ya viene esa integración. Para otras herramientas, adquirís el CRM, tenés que comprar la publicación por Facebook, por otro lado, y tiene que haber un tercero que le tenés que pagar y te cobra por cantidad de registros. Entonces ya sale muy costoso tener este tipo de integración y facilitarle al proceso de ventas agilizarlo. Este, Douglas, hay algo importante, sobre todo para pequeñas empresas que tal vez quieran tirarse al agua ahora con la pandemia y necesiten estar, necesiten presencia digital. Obviamente Facebook es uno de los mejores caminos. Claro, claro. ¿Qué dante es ahora? ¿Qué consejo le daría a usted a una empresa que quiera dar ese salto al agua? En realidad, en este momento, con todo este tema de la pandemia, hay que adaptarse para poder, como es algo de supervivencia, hay que adaptarse. Ya esa época donde ibas y comprabas en físico a la tienda y veías, ya con todo esto se ha perdido. Entonces viene todo lo que todo, como dice usted, Jeffrey, se ha digitalizado. Entonces hay que intentarlo, hay que intentarlo. En realidad no, no, no es un camino largo con una buena asesoría, con una buena asesoría de la mano de de empresas que te ayuden en ese proceso. De esas como la nuestra, que te agarren de la mano y te digan, mira, puedes hacerlo de esta forma, de esta forma. Tienes el CRM porque ahora el volumen de clientes potenciales se te va a aumentar exponencialmente. Y administrar toda esa información de esos clientes ya se vuelve tedioso, no es lo mismo que anteriormente que llegaban, no sé, 500, 1000 en determinado tiempo. Ahora eso se te triplica con todo esto de la digitalización. Entonces no hay que perder el servicio porque, ok, ahora tengo mayor volumen de clientes potenciales al que tenía anteriormente, pero yo tengo que mantener ese servicio. Por supuesto. Y ahí, ese es el punto crítico donde el CRM te viene a ayudar y a agilizar todo ese proceso. Entonces con una herramienta, un pyme nos puede contactar con mucho gusto, le podemos asesorar en la parte de Facebook, en la parte de CRM, aplicamos la integración y le damos un paquete a la medida para que puedan crecer con nosotros y puedan adaptarse a este tiempo de pandemia. Claro, claro. Y ahora aprovechando que está haciendo la invitación, usted Douglas, tal vez si nos brinda los contactos de la empresa, ¿cómo yo como empresario puedo ponerme en contacto con Ambix y solicitar los servicios o la asesoría? Claro, claro. Bueno, nuestra página web ambix.com, también nos pueden encontrar en Facebook, igual como Ambix Network Consulting, y por el número de teléfono 4001-3262. Con mucho gusto le vamos a atender. Excelente. Y no, más bien, gracias por el tiempo hoy, Douglas, para explicarnos un poco este concepto tan importante de marketing digital como lo es el CRM. A usted las gracias, Jeffrey. En realidad, muy complacido que nos tomaran en cuenta y aquí estamos a la orden. Gracias, hasta luego, hasta luego a los que nos ven. Buenos días. Buenos días, hasta luego. Un gusto.